Este es el programa número 17 de QAP, bienvenidos a todos, Judith, ¿cómo te va? Hola Raúl, saludos también para nuestra audiencia que puntualmente ya se prende también a otra emisión más de QAP para traerle los temas del plano policial y hoy decidimos hurgar un poco en los archivos del Sistema Nacional de Televisión, el rico archivo que tiene por cierto de casi todos los casos, principalmente estamos hablando de los crímenes que quedaron en la historia que vamos a ver un poco también nosotros recopilando para recordar y contarles también a esta nueva generación lo que se vivió mucho tiempo atrás. Exactamente, mucha gente dirá, ¿será que existe todavía en los archivos ese caso? ¿Hay material de ese caso? ¿Te acordaste? No solamente eso Raúl, a veces recordamos tal caso que ocurrió en 1900 y algo, ¿verdad? Y después te dicen, será, el SNT tiene ese archivo y no lo creen, ¿verdad? Pero nosotros les vamos a ir mostrando de a poco y hoy justamente vamos a recordar uno de los crímenes que más impactó precisamente porque en aquel tiempo no se tenía mucho de estos sucesos, ¿verdad? Hablábamos de un triple homicidio y por detrás estaba un adolescente de 14 años. Hoy vamos a recordar la historia de Amés, de esa manera lo catalogaron con sus iniciales, ¿verdad? Alfredo Manuel. Eliseche Sayas, ¿verdad? Por eso que justamente lo llamaron como el caso Amés, que decidió asesinar a los integrantes de la familia para cual él trabajaba. Él era un criado de la familia. Este crimen, este triple homicidio ocurrió el 4 de junio del año 1993. Posiblemente muchos de ustedes ni siquiera nacieron todavía en aquella época. Yo tenía un año. ¿Vos cuándo vos tenías? También, un año, sí. Un año, ¿verdad? Pero hay compañeros acá del Sistema Nacional de Televisión que ya estaban en aquel entonces y se encargaron de realizar la cobertura. Carlos Troche justamente empezaba su ciclo en la televisión paraguaya y se iniciaba como el reportero del área de policiales y justamente con esta cobertura que le tocó hacer, el del triple homicidio de la familia Ribelli. Nada más y nada menos. Imagínate que estás empezando en el área de cobertura policiales y te toca un triple crimen casi sin precedentes. Sin precedentes prácticamente y más aún porque el condimento principal y que lo volvió más atroz es que el autor, la persona que estaba por detrás de estos asesinatos, era un adolescente de 14 años. Y allí también entró la controversia de cómo vamos a juzgar este caso porque en aquella época todavía se cuestionaba un poco la edad, ¿verdad? Decían, ¿14 será o no imputable o es inimputable? Porque decían, desde los 14 años, o sea, menores de 14 años no pueden ser imputados, decían. Solamente que cada uno interpretaba a su manera. Claro. ¿Puede ser o no imputado? Ese fue un estudio jurídico muy importante y que dio un precedente porque no sabían también cuánto tiempo lo iban a condenar si lo condenaban. Primeramente a él lo mandaron a un hogar donde debía de estar porque él tenía, según en esa época la investigación, trastornos. Y es por eso, pero después con la investigación decían, no, esto no puede quedar así porque la sociedad se conmocionó con este crimen. Y tanto fue la crítica de la sociedad y también de los jurídicos que estaban estudiando si estaba bien o no, en este caso, condenarlo. Y bueno, vamos a remontarnos a continuación acá en CUAPE al 4 de junio del año 1993. ¿Qué es lo que pasaba a eso de las 16 horas en el barrio Seminario de Asunción? En esta nueva entrega de CUAPE vamos a recordar uno de los crímenes que quedó en la historia del país. Y para el efecto, vamos a recurrir a los archivos exclusivos de prensa del SNT. El caso Rivelli, la cronología de un triple homicidio que terminó en una aparente venganza. Estamos tomando la providencia del caso para tratar de aclarar este hecho. ¿Qué es copiado? El criado y la criada están desaparecidos. El criado tendría 16 años aproximadamente. ¿El propuesto votado entiendo que se ha desaparecido la fuga? Nadie sabe sobre la autoría o no, el hecho de parte de ellos, pero se presume que puedan ser ellos porque están desaparecidos del lugar. ¿Me copió J3? Comprendido. Si usted puede sugerir ahí a Meta1, que está en la zona, con el jefe de zona, con un operativo y emboltero, un operativo y emboltero de cambio. Es un crimen doloroso, es bárbaro lo que pasó. Es tremendo. Es como para tener, para reflexionar y es difícil en ese momento dar una reflexión, pero el crimen en sí es bárbaro. Hoy a 30 años de los asesinatos de Amés, vamos a reproducir para Cuape la cobertura que realizaba en aquel entonces el SNT con Carlos Troche como cronista. Él nos comentó incluso que en esa fecha se iniciaba como cronista del área de policiales. Yo estaba debutando como cronista del área policial, yo había llegado a Canal 9 en febrero de 1993, la famosa pasantía de prueba de tres meses, febrero, marzo, abril, mayo. Terminó mayo, me confirman como reportero del área policial, se iniciaba el área policial en el área de la televisión. Y recuerdo que en esa semana de mi primera cobertura, lo más impactante fue el caso Rivelli. Ocurrió tarde noche de ese día, no recuerdo qué día fue, pero entre el 4 al 5 de junio me convocan, yo voy, relevo al equipo que había iniciado la cobertura ya entrada la noche. Y era una escena dantesca, la policía incluso no nos permitía ingresar a la casa, había un cordón, tuvimos que ingeniarnos con el equipo para tratar de subir sobre un vehículo, tener algunas imágenes. Ya las primeras informaciones nos decían de que había tres personas muertas a balazos y que probablemente el autor era una persona que vivía allí y que era un chico. No sabíamos detalles, pero sí que era un menor de edad. También recordar que la familia era una familia muy reconocida, conocida, entonces se manejó con mucha cautela. Recuerdo vehículos de criminalística, Vera Planás creo que era el jefe de criminalística cuando decía la Policía Nacional, que ingresó con su equipo. Comenzaron a sacar evidencias, a subir en el móvil, el vehículo también de ambulancia para recoger los cuerpos. En aquel momento el juez es el que tenía que intervenir y estar. Hoy el sistema cambió, en aquella época era el juez, para cualquier procedimiento tenía que estar el juez. Se aguardó a que llegara, había mucha información no confirmada, pero sí que todos coincidían que la escena era muy fuerte por la manera en la que estaban los cuerpos. Incluso se habló de que una de las víctimas había sido violada post-mortem, que era una de las hijas justamente de los ribellis. La madre, de unos 60 años, la hija, que fue la primera víctima de unos 30, y el hermano menor, de unos 20 y piquito años, tres víctimas. La cuarta iba a ser el hermano mayor de todos, quien finalmente llegó a la casa, abrió la puerta, tenía la llave en la casa, no vivía allí. Ve al hermano menor ensangrentado, muerto, y eso lo obligó a huir de allí y a reportar a la policía. Si hubiese entrado, también hubiese terminado muerto a balazos. Y él finalmente se llevó a la tumba, cuál fue el motivo que lo impulsó y lo llevó a cometer este múltiple crimen. Nunca habló del tema, nunca reveló, nunca confesó qué fue lo que pasó, qué fue lo que lo motivó a cometer este crimen. Él, recordemos, fue traído junto con su hermana, una niña de 10 años de desencarnación. Vivían como criados en la familia Ribelli, hasta que un día, de la noche a la mañana, hace un corto, él dice a la policía que presuntamente encapuchados ingresaron a la casa y que lo obligaron a él a matar. Tenía dos armas. Además, recordar que primero mata a la hija mayor, quien llegaba a la tarde-noche, lo lleva, abusa de ella, según el relato de la policía, mata a la madre y finalmente mata al hijo menor. Y en su relato decía de que presuntamente gente extraña ingresó y lo obligó a matar. Nunca él terminó confesando, contando realmente qué fue lo que pasó. Él hizo un relato allí, pero comenzó a entrar en contradicciones, pero nunca se sentó y dijo, miren, esto fue lo que ocurrió. Se habló de criadasgo, se habló de un montón de situaciones que nunca se confirmó tampoco. Lo cierto y concreto es que terminó llevando la tumba, que fue lo que finalmente lo motivó a cometer este crimen. Fue condenado, te decía, 12 años de cárcel. Él termina viendo la luz y conociendo a Cristo a través de una iglesia evangélica. Ya en la cárcel se convierte, se casa, él estando preso. Y finalmente, 12 años después de este crimen, él recupera la libertad e intenta rehacer su vida. Volviendo a su lejana Cambretá, donde finalmente se afincó y vivió durante los posteriores 10 años, hasta que termina muerto de una manera extremadamente violenta también. Bueno, las características propias, aunque tampoco ninguna, nadie de la investigación haya podido vincular a la familia víctima de este triple homicidio, porque quedaron solamente dos personas, el señor Ribelli y el hijo mayor. Nadie pudo vincularlos, pero las características fueron bastante violentas. ¿Por qué te digo? 10 años después, él ya viviendo una vida normal, dejando detrás esa figura de triple homicida, rehace su vida, se casa, va, tiene una familia, hasta que un día va llegando con la esposa, recuerdo el caso, hasta su casa en Cambretá, aparece un sicario, entra a la casa y cuando se estaban preparando para cenar, le mete cuatro balazos y lo termina matando. No se robó nada, el hombre no dijo nada, entró, cometió el crimen, salió y desapareció. Y nunca se supo más nada ni se esclareció el tema. Simplemente fue asesinado. Bueno, es lo que recordaba Carlos Troche con respecto a esa cobertura que le tocó hacer a 30 años de ese triple homicidio, que por cierto, hay que decirlo, terminó con una aparente venganza porque después Eliseche fue asesinadora. Pero vamos a entrar un poco más en detalles en lo que respecta a la cronología de cómo se dieron los hechos en aquella ocasión, porque les decía, el crimen en sí, en el barrio Seminario, se dio este múltiplo asesinato, que por cierto, tuvo como primera víctima, vamos a poner acá en la placa, en el video, voy a parar un poco, para indicarle quiénes son las víctimas, ¿verdad? Porque Eliseche y su hermana, Eliseche en aquella ocasión tenía 14 años, y él y su hermana de 10 años fueron traídos de encarnación por la familia Ribelli para que pueda vivir con ellos, pero estaban en situación de criadazgo, que es una condición ya de antaño, por cierto, donde se le cría a cambio de comida, educación, vestimenta, ¿verdad? Entonces prácticamente eran como los empleados de la familia, pero siendo menores de edad. Sin pagarle nada, solamente le pagaba el estudio y la comida. Exactamente. Bueno, acá están las víctimas. Vamos primeramente con María Lourdes. ¿Podemos detener la placa? Sí, ahí está. María Lourdes Ribelli Torres. Ella tenía 29 años el día del crimen. Ella fue la primera en ser asesinada. Sí. Porque ese 4 de junio, a las 16 horas, Amés estaba decidido a acabar con la vida de los integrantes de esa familia. Aparentemente él ya venía arrastrando ciertas situaciones, estaba como con una rabia contenida, que él decidió despotricar de esta manera, acabando con la vida de la familia que lo tenía ya hace dos años aproximadamente en la vivienda. Según lo que decían los investigadores, él aparentemente ya estaba cansado de los malos tratos que él tenía que limpiar, no respetaban la hora, incluso en horario nocturno le hacían limpiar a él, y según las investigaciones, él confesó que eso lo molestó mucho. Y otra cosa también que respecta a lo que supuestamente él ya venía soportando y que habría desencadenado esta reacción y la decisión de matar a esta familia, es que lo habrían culpado hace algunos días antes del crimen, del hurto de un televisor, y por otra parte, atendiendo justamente a ese supuesto caso de hurto, ya lo iban a llevar nuevamente a encarnación a él y a su hermana. Sí. Entonces él reaccionó de esta manera. Pero te sigo contando un poco más acerca de cómo fue, porque eran las 16 horas, toda la familia trabaja, o sea, trabajaba en aquella ocasión, pero primeramente llegó a la casa María Lourdes Ribelli, que era analista de sistemas, y ella llegó a la casa, ella fue recibida por Amés, que por cierto fue indagado, le preguntó a ella por qué no te fuiste al colegio, o sea, no te fuiste a la escuela, porque él en ese horario tenía que estar en la escuela, y él le dijo que supuestamente no se sentía bien, y finalmente se quedó en la casa, él dejó o permitió primeramente que ella ingresara a bordo de su vehículo dentro del estacionamiento, una vez que ella ingresó a la casa, él la termina asesinando de varios impactos de bala. Arrastra el cuerpo hasta el taller de costura de la dueña de casa, porque a eso se dedicaba la señora María Angélica, que también fue víctima. Allí deja el cuerpo de esta joven de 29 años, pero preste mucha atención a este detalle. Aparte de haber acabado con su vida a balazos, Amés, de acuerdo a las investigaciones, también abusó sexualmente post-mortem de esta joven. Luego de matar a la mujer, él abusó sexualmente. Sexualmente ella, esto se puede comprobar mediante el trabajo forense. Por otra parte, un poco después, cerca de las 19 horas de esa fecha, llegaba la segunda víctima, María Angélica de Rivelli, que tenía 59 años en aquella ocasión, ella era costurera, tenía su propio taller dentro de la casa, pero también salió a hacer algunas que otras diligencias, y cuando regresó ya de entrada, se topó cara a cara con este adolescente de 14 años, quien sin mediar palabras, directamente la ejecutó de un balazo a la altura del corazón. También arrastró el cuerpo de María Angélica de Rivelli hasta la misma habitación, hasta el taller de costura, donde llevó en principio a María Lourdes. Allí dejó los dos cuerpos. Faltaba ya la tercera víctima. ¿De quién se trata? Vamos a mostrarles acá. José Luis Rivelli, sobre quién supuestamente, de acuerdo al relato que se maneja, de acuerdo a la historia cronológica de este hecho, existía la mayor rabia, porque supuestamente este joven, que era el hermano de María Lourdes, el hijo de María Angélica, venía maltratando a la hermana de Amés. Se daba esa situación, ciertos conflictos, él llegó a la casa, tengo entendido, trabajaba en una entidad bancaria y salía dentro de ese horario también de las 19, 20 horas y cuando llegó a la casa, también fue asesinado de cuatro impactos de bala. Él recibió la mayor cantidad. Él incluso agonizó mucho tiempo, no murió en el acto, porque trató de escapar. Los primeros disparos, fue en el pecho, después cuando intentó él escapar, allí le disparó nuevamente. Exactamente, pero Amés se preparó para este crimen, Raúl. ¿Por qué? Él lo premeditó, no se fue a la escuela, él sabía el horario de llegada de sus patrones, él tomó dos armas de dentro de la casa, que era de los dueños de la casa, por cierto. Un calibre 22. Estamos hablando de un revólver calibre 22 y 38, que él guardó dentro de sus bolsillos, de sus jeans, en aquella fecha. Él le encerró a su hermana de 10 años, a quien, por cierto, no dejó tampoco ir a la institución, lo encerró dentro de una habitación, le prendió la tele, el televisor, a todo volumen, y la encerró para la concreción del crimen. Pero él supuestamente le dijo a su hermana que iban a llegar cuatro hombres a la casa y que por eso ella no tenía que salir. Pero en realidad, la verdad, por detrás de todo esto, es que él ya se estaba preparando para asesinar a los integrantes de la familia. Incluso, porque mucha gente dijo, ¿por qué los perros no reaccionaron? Fueron dormidos. Se les dio pastillas para que puedan dormir los perros de la familia que eran de la raza Doberman. Sí, uno de ellos muy conocido y apreciado por la familia y tenía el nombre de Bronco. Bronco, exacto. A quien justamente esperaba que salga al encuentro, incluso hasta de la primera integrante de la familia que llegó. Y eso no pasó. Eso ya llamó la atención porque siempre salía ladrando Bronco. En esa fecha, un silencio es apodero de la residencia ubicada en el barrio Seminario. ¿Verdad? Que dicen que hasta hoy día sigue con la misma fachada. Sí. ¿Verdad? Para quienes conocen de la historia y pasan por el lugar. Ahora, casi, casi hubo un cuarto integrante de la familia víctima. Estamos hablando del hermano mayor de María y de José que por cierto llamó a la casa porque ya pasaron varias horas y él no tenía retorno de parte de su familia. Entonces decidió hacer una llamada anteriormente era con estos teléfonos dentro de la casa. Línea baja. ¿Verdad? Es que noy. Sí. Llamó Raúl Rivelli. Llamó a la casa para hablar con su mamá. ¿Pero quién atendió el teléfono? Ames, el adolescente de 14 años que previamente ya asesinó de varios balazos a estas tres personas. Raúl le pregunta por su mamá y él le dice que supuestamente no se sentía bien y que se fue a dormir. Esto terminó llamando la atención del mismo que por cierto decidió no quedarse nomás con la duda. Él ya vivía en otra casa. Ya tenía su propia familia, Raúl. Ya estaba casado, era un conocido psicólogo en aquel tiempo. Vino hasta la residencia, ingresó a la casa, fue hasta las habitaciones. Por cierto, estaban llaveadas algunas. Finalmente terminó derribando la puerta del taller de costura y ya se paró con la escena. encontró a su hermana y a su mamá muertas y después cuando fue a la cocina le encuentra a este joven, José Luis Rivelli, que todavía estaba agonizando y es allí donde él inmediatamente sale corriendo de la casa, ya alarma a todos los vecinos, se comunica con la policía, a todos los que pueda, fiscalía también y todos ya se constituyeron al sitio para la realización de los procedimientos. Y justamente al llegar allí el hermano Raúl llegó en el sitio la comunicación a la policía y la policía en ese momento dio una comunicación también para todos los que estaban alrededor comisaría séptima, era la jurisdiccional en este caso y de esta manera hacían esta comunicación para que todos hagan el operativo en embotir, le decían en ese momento. el caso para tratar de aclarar este hecho. Bien, copiado. El criado y la criada están desaparecidos, el criado tendría 16 años aproximadamente. El supuesto votado entiendo que se ha desaparecido la fuga. Nadie sabe sobre la autoría o no el hecho de parte de ellos, pero se presume que puedan ser ellos porque están desaparecidos del lugar. Me confío, J3. Comprendido, si usted puede sugerir a Meta 1 que se ha prevé hacer un operativo y embotir, un operativo y embotir cambio. Y ahí le decía operativo y embotir. ¿Qué significa eso para que la gente entienda? Y para que todo pueda cerrar. Ahora, por ejemplo, diría, vamos a cerrar todas las jurisdicciones, atiendan en la jurisdicción de la comisaría séptima, octava, sí. De esa manera le decía. Y eso tiene un motivo porque cuando Raúl llegó hasta la residencia, estamos hablando del hermano mayor que le llamó a la mamá para ver qué estaba pasando porque no atendía, o sea, no se ponía en contacto en este caso. Cuando llegó a la casa, Amés y su hermanita de 10 años ya no estaban. Ellos ya habían escapado. Al día siguiente le detienen a Amés. Todavía estaba por Asunción y lo detuvieron en una casa de empeños porque él llevó precisamente algunas de las pertenencias con las que se alzó de la casa para empeñar. Tenía esa intención para adquirir dinero a cambio y así pagar su pasaje e ir hasta el departamento de Itapúa de donde justamente ellos provenían. Esa era la intención. Él tenía un 200 mil guaraníes que se llevó en ese momento y se llevó una cadena, dos anillos y un anillo carretón que le parecía al dueño del empeño muy barato porque ofreció por 40 mil nada más y le decía porque no era solamente una casa de empeño había varios en esa zona y le llamó la atención le llamó a los demás integrantes de la casa de empeño le decía ¿qué te parece este anillo? Está sí, o y coda el purete le dice porque eran anillos de oro de oro y él quería vender por 40 mil nada más le pareció raro eso y él comunicó también a la policía esa situación que un niño le pareció raro que un niño de tan solo 14 años acompañado de una nenita pueda ir a vender ese tipo de objeto él ya sospechaba que se trataba de algún tipo de hurto o de robo y es por eso que se puede ofrecer a esa cantidad y ahora que mencionamos los 40 mil guaraníes era por cierto el sueldo que tenía Amés en aquella ocasión o sea que en aquel entonces dentro de la familia para todos los servicios que él hacía y en una de las tantas publicaciones que se hizo posteriormente del caso porque él finalmente terminó asumiendo los crímenes él le explicó a la justicia por qué lo hizo y dijo entre otras cosas que más lo que más a él le daba rabia lo que más le molestaba es que lo trataban o lo tenían como la empleada doméstica de la casa y le pagaban la suma de 40 mil guaraníes que por cierto parte de ese dinero él tenía que supuestamente enviar a su familia en encarnación pero primero él trató de camuflar todo esto dijo que vinieron cuatro hombres encapuchados incluso ante el juez él testimonió esto dijo que llegó cuatro hombres encapuchados y que a él lo obligaron a asesinar contó cómo fue el proceso del asesinato diciendo que lo estaban obligando sin embargo era el proceso que él estaba haciendo trató de en este caso engañar al juez pero sin embargo después lo descubrieron porque no pudo justificar la mancha de sangre que tenía por su jean sí porque así él fue detenido el día siguiente cuando estaba a la casa de empeño todavía tenía el pantalón el jean completamente manchado de sangre y estaba en compañía de su hermana dos menores con joyas que trataban de empeñar y la explicación también del por qué la ropa estaba ensangrentada en fin muchas cosas que finalmente terminaron complicando su situación y lo detuvieron y también la hermana habló con el juez y la hermana contó el proceso que hizo a mes con ella le dijo para que vaya hasta su pieza que le iban a encerrar que iban a venir cuatro hombres muy malos que iban a atentar contra la familia Ribelli y que posteriormente escuchó los disparos y nada más que después le dijo vamos a casa exacto ahí está parte de cómo se dieron los hechos el relato que se tiene de aquel acontecimiento sangriento que casi acabó con la vida de toda una familia porque solamente quedaron dos integrantes padre e hijo después para contar la historia bueno y acá estamos viendo ya las imágenes de Amé siendo llevado al palacio de justicia porque recordemos que finalmente él fue detenido en principio lo enviaron a un hogar donde él estuvo a la espera de una determinación judicial porque estaba todavía en debate su situación porque estamos hablando de un adolescente de 14 años y la interpretación de la ley en aquel entonces se lo puede o no imputar a partir de 14 años o todavía no era la pregunta en ese momento era inimputable inimputable como hasta ahora hasta ahora sigue vigente el código penal adolescente que dice que los menores de 14 años no no eso se cambió después no pueden hasta ahora está todavía ese vigente la ley lo que pasa que en aquel entonces cuando él se lo condenó todavía no regía eso después del 2005 se modificó y por eso le benefició a él en su condena por eso a él le condenaron porque ellos interpretaron que menores de 14 años son inimputables dice pero menores de interpretaron ellos la ley entonces lo imputaron porque él tenía 14 años y lo condenaron en aquella ocasión a 25 años de cárcel pero todo cambió hubo un revés judicial para MES en el año 2005 12 años ella estaba cumpliendo su condena pero justamente salió esta modificación de la ley donde decían justamente que no pueden ser imputados los de 14 años y es allí donde se termina modificando su situación y lo ponen en libertad y él trata de retomar su vida sí exactamente bueno qué más tenemos con respecto a eso Ana a ver exactamente antes de seguir con esto cuando él estuvo en la cárcel por cierto él decidió convertirse hacia la religión se volvió evangélico se bautizó por supuesto y también contrajo matrimonio allí conoció a una mujer se casó en la cárcel y cuando recuperó su libertad fue a vivir otra vez a Itapúa y estando todavía en reclusión él habló sí habló por primera vez vamos a compartir el crimen siento muy contento alegre con el señor que me ha recastado la tiniebla a la luz estoy realmente arrepentido de lo que pasó lo siento mucho pero no puedo remediar de corazón no puedo remediar lo que pasó estoy contento tengo una progresión estoy siguiendo el camino de Dios nunca he dado mi cara a la prensa ¿por qué? porque estaba ciego ahora lo que pasó me ha afectado mucho a mí también he pasado mucho maltrato físicamente económicamente frío hambre en la cárcel bueno ahí él habló de los supuestos maltratos a los que era sometido por la familia Rivelli dijo que él ya quería dejar todo atrás en el olvido que él ya está por los caminos del señor en fin lo poco que dijo en aquella ocasión y tiene un poco de relación también con las declaraciones haciendo una comparación con Bruno Marabel que en un momento dado de su entrevista la vez pasada que estuvimos emitiendo decía él estoy muy feliz estoy contento y él también decía estoy muy feliz estoy muy contento a pesar de haber asesinado a tres personas y es como que él minimizó lo que pasó dejar atrás las cosas como si fuera una mala racha de su vida pero en realidad estamos hablando del asesinato de tres personas un error que había cometido exacto y después de eso así como les decía él recuperó su libertad en el año 2005 fue a vivir al distrito de Cambureta departamento de Itapua que es un distrito lindante con la ciudad de Encarnación allí por cierto estuvo viviendo en una casa tuvo una familia parecía todo tranquilo pero diez años después de que fue puesto en libertad pareciera ser que su pasado lo visitó nuevamente y de esta vez lo puso de cara con la muerte porque un sicario llegó hasta su domicilio cuando él estaba cenando con su familia lo asesinó de varios impactos de bala sí antes vamos a escuchar una parte más porque él habló nuevamente dio esta pequeña entrevista pero ahondó un poco más en su felicidad en que él ya estaba con Dios en este caso los dos ya tiramos sí ah sí cierto pero en realidad lo que quiero ver acá Raúl justamente vos trajiste algunos estereotipos ejemplos acá verdad de lo que son las víctimas y cuántos impactos cada uno en este caso algo que me pareció llamativo hasta ahora no se sabe quién fue el que asesinó a Amés por eso se dice que es como un olor a venganza que tenía esa muerte por encargo atendiendo a que bueno si bien se dio varios años después que se lo puso en libertad a él y estaba siguiendo su vida verdad otra vez con total normalidad todo indicado todo parecía ser que se trataba de una venganza pero nunca se pudo vincular a la familia Ribelli con el crimen de Amés todavía no se puede hasta ahora el caso sigue abierto se sigue investigando es Carquilla Verde creo que está a cargo de carnación todavía nada se sabe del presunto autor de este hecho lo único que se sabe es que llegó en una motocicleta y que lo asesinó y yo quiero que se fijen en la manera en que primeramente asesinaron a los integrantes de la familia Ribelli por ejemplo María Lourdes fue la primera ella recibió un impacto de bala acá en esta zona posteriormente acá y uno en la cabeza tres en total tres en total fíjense en las características de cómo fue que falleció en este caso María Lourdes y ella que fue abusada sexualmente posmorte en que se comprobó sí eso se comprobó ahora María Angélica llegó también ella le disparó acá en el pecho y un poquito más arriba y otro disparo en este sector tres también a ella le disparó a María Angélica José Luis fue quien recibió una mayor cantidad de bala a él le disparó también acá en esta zona en este lugar y él cuando recibió esos disparos se dio la vuelta como para escapar o dipáramo sí quiso escapar pero sin embargo ya lo tenía ahí y le disparó de atrás y la bala pasó acá en el abdomen en el abdomen otro impacto de bala que no traspasó fue en la espalda supongamos acá en este sector cuatro en total tuvo él cuatro en total y a pesar de todo no falleció de manera instantánea él agonizó hasta la llegada de su hermano Raúl Rivelli y fíjense acá vamos a poner este es el cuerpo supongamos de Amés ok a él lo asesinaron fíjate en este detalle de leyendas le dispararon acá le dispararon en este sector un disparo acá también y otro en la espalda en total hicieron seis disparos o sea todo a la altura del tórax para arriba sí y fíjate las características mira cómo le asesinaron a la primera persona o a todas sus víctimas sí cómo mató a su víctima cómo le disparó a la señora María Angélica María Angélica y cómo le disparó también a José a José y fíjate acá los disparos que tuvo dos en el pecho o sea todos a la misma altura acá María Laura María Lourdes María Lourdes mejor dicho ahí le dispararon a María Angélica le dispararon también en este sector a José Luis le dispararon acá y fíjate dónde le dispararon también a Ames ¿será que era un mensaje? acá le dispararon también a María Lourdes en la cabeza acá le dispararon a él bueno lo cierto acá le dispararon también a José Luis y también acá le dispararon a él seis disparos pero llama la atención la forma en que le dispararon y todo indicaba que se fueron para asesinarlo directamente atendiendo a que no se llevaron absolutamente nada de la vivienda ni siquiera tampoco trataron de atentar contra la vida de su pareja ni mucho menos él era el objetivo lo acribillaron a tiros y el sicario escapó a bordo de una motocicleta hasta hoy día nada se sabe ni si tiene vinculación con respecto a eso esto pasaba el 26 de enero del año 2015 y por supuesto que también tenemos archivos vamos a recordar pasada las 8 de la noche la calma fue interrumpida por varios disparos en el barrio San Miguel centro del distrito de Camburetá Alfredo Manuel Eliseche Sayas de 39 años se encontraba a punto de cenar en compañía de su esposa y su hijo de 6 años cuando sorpresivamente recibe la visita de un desconocido quien al ingresar al domicilio directamente desenfundó su arma de fuego y disparó a matar contra la humanidad de Sayas según datos revelados por la policía la víctima recibió tres impactos de bala todos a la altura del corazón por lo que el hombre cayó rendido al suelo perdiendo la vida casi en forma instantánea los investigadores presumen que se trataría de un ajuste de cuentas considerando que la víctima fatal contaba con antecedentes por un triple homicidio doloso evidentemente es una persona que vino con un fin específico cual es acabar con la vida de Alfredo Manuel Eliseche como es conocido ya por los antecedentes que tiene esta persona bueno de acuerdo a la característica el arma utilizado entonces evidentemente vino como para para acabar con él y estamos trabajando sobre este caso según los relatos de pobladores de la zona Alfredo Manuel Eliseche era un hombre ejemplar en el barrio trabajaba varias horas vendiendo chipa para mantener a su familia algunos de los pobladores llegaron a cruzarse con el sicario quien vestía una camiseta de Boca Juniors y una bermuda de color gris señalan que aparentemente se movilizaba a bordo de una motocicleta y cuando vine en la esquina yo me crucé con el tipo yo no tenía conocimiento ni le conocía al tipo pero según uno el vecino me dijo que ese fue el padre familia luchador todo acá el barrio todo le conocimos a Manuel es un hombre trabajador yo no sé qué problema habrá tenido pero es un hombre luchador todo acá todo lo que somos de San Miguel Centro tal vez de otros lugares es un tipo de laburador trabaja prácticamente las 24 horas como dijo acá el hermano es un luchador un luchador todos los ustedes le conocen si le conocemos desde hace rato ya yo hace 23 años que estoy acá pero él vino hace más o menos 10 años por ahí es muy feo que ocurra en estas cosas feísimo feísimo ejemplo mal ejemplo para todos pero nadie sabe por qué es un tipo laburador que al día trabaja tiene su familia su casa antes de su casa estaba en su domicilio cuando según según los vecinos dice que le entró el tipo y después yo así o sea que a ratito me avisaron y pues es mi amigo el tipo si yo un montón de madre pero es que la señora aquí va a estar por la un momento la va a ir para allá por abajo compareció el joven que está siendo sumariado por ese triple homicidio en el juzgado en lo correccional yo tengo también abierto una investigación en la averiguación de ese supuesto hecho y lo he llamado a prestar una declaración informativa yo no puedo manifestar ni hacer ninguna declaración al respecto porque primero que la ley lo prohíbe y segundo está también los derechos que tiene el encauzado y en este caso con más razón porque es menor de edad la víctima fatal alfredo manuel eliseche sayas tenía antecedentes por un triple homicidio doloso que había conmocionado al país según datos policiales eran las 20 y 30 horas del viernes 4 de junio del año 1993 en un barrio capitalino cuando sayas había asesinado a tiros a maría angélica ramona de ribelli quien en aquella época tenía 59 años posteriormente también mató a los hijos de esta maría lourdes ribelli torres quien tenía 29 años y a jose luis torres de 24 años la segunda mujer había sido violada por alfredo manuel eliseche sayas que en 1993 cuando se registró el crimen sólo tenía 14 años el mismo fue detenido y condenado a 24 años de cárcel a pesar de ser menor fue juzgado como un adulto pero finalmente sayas pagó una condena de 12 años para luego recuperar su libertad y empezar una nueva vida en el distrito de cambertán y tapúa se casó y tuvo un hijo 10 años después un sicario hasta ahora desconocido llegó hasta su domicilio ubicado en el barrio san miguel y lo asesinó frente a su familia de tres tiros a la altura del corazón bueno y de esta forma acabó este joven que finalmente fue asesinado balazos y justamente me voy a levantar en la última parte del informe de nuestro compañero en ese entonces Josías Escobar decía a la altura del corazón y acá da cuenta uno de los disparos decía pero cuatro fue lo que recibió y seis disparos realizó en ese entonces el sicario un claro mensaje que le dejaron porque él ya estaba prácticamente cambiando su vida según él pero escuchaste Raúl lo que decían las personas que lo conocían pero ya con su vida posterior en el barrio San Miguel del distrito de Cambureta bastante conocido por cierto aquí cerca nada más la ciudad de Encarnación la gente sostenía que él era un buenísimo vecino trabajador humilde incluso veíamos en las imágenes del archivo de este material que él se dedicaba a la venta de chipas tenía su propio vehículo chipería a Manu haciendo referencia a su nombre exacto de esa manera él estaba manejándose ya en aquel tiempo donde decidió dejar todo atrás en el olvido pero finalmente su pasado lo persiguió todo indica que así es porque el mensaje parecía ser muy claro a la altura de lo que respecta a los disparos en fin y nunca se pudo aclarar nunca se pudo aclarar en el año 2015 fue lo que sucedió ya pasó mucho tiempo nuevamente ya van a ser casi 10 años pero ¿sabes que se siguió investigando también? es la pregunta ¿verdad? y yo creo que ahí prácticamente hicieron un caso cerrado de este hecho y cerraron el caso los ribelli con la muerte de él pareciera ser que dejando de lado la investigación de su muerte porque él en todo momento incluso decía cuando estaba en reclusión que su vida tenía precio que ya le ponían precio a su vida por este hecho que había ocasionado él sin embargo después se fue diluyendo decía él y por eso quería ir a Cambreta cuando salió de prisión y nos preguntan en realidad cuál era la relación de Amés y su hermana con la familia eran sus criados así se le denomina estaban en situación de criadazo porque la familia ribelli yacía como dos años antes del crimen trajo a Amés y a su hermanita de encarnación para trabajar con ellos hacían de todo limpiaban el patio limpiaban la casa actuaban de secretarios en fin a cambio de comida estudios y también vestimenta pero se le daba una suma ínfima de 40 mil guaraníes que de acuerdo al relato ellos tenían que enviar parte también a sus padres que vivían en encarnación y decías también en una parte Judith que a él se le descubrió robando un televisor y eso se comprobó llegaron allí agentes de la comisaría séptima de la ciudad de Asunción hasta la casa porque fue María Angélica para denunciar ese hecho de hurto eso pasó un mes antes y que fue lo que le recomendó desde la comisaría en este caso para que pueda mandarlo nuevamente a su casa porque tenía una conducta que no era normal ya le estaba avisando a María Angélica para que lo mande nuevamente a la casa este policía y que hizo María Angélica dejó para que pase el mes y justamente 5 de junio fue dejó que pase el mes cumpla eso y lo iba a mandar es por eso que él ya sabía que iba a suceder todo eso y entonces no se fue a la escuela y esperó primeramente a María Lourdes o sea la fecha en la que se le iba definitivamente enviar luego a él y a su hermana era el 5 de junio y él se preparó antes de esa fecha para asesinar a los integrantes de la familia exactamente él ya estaba decidido porque le iban a enviar a su casa él no se quería ir luego de cometer todo esto incluso una familia fue quien recogió a Amés y a su hermanita estaban durmiendo bajo el árbol hacia la zona de la terminal según las informaciones e investigaciones también bueno y a ver Raúl vamos a repasar nada más quienes fueron las víctimas este atroz crimen por cierto porque en aquel entonces casi no se hablaban de crímenes con estos tipos de desenlaces una masacre ahora que terminó acabando con la vida estas tres personas María Lourdes Ribelli en aquel entonces tenía 29 años analista de sistemas llegaba a la casa a las 16 horas aproximadamente el barrio seminario de la ciudad de Asunción ella incluso fue recibida por Amés el perro no ladró el perro bronco sí porque le dieron de tomar medicamentos para dormir ya Amés tenía ese incluso ese detalle tenía sí no pensó en todo porque ya estaba con las dos armas en el bolsillo de su pantalón y vos sabes que él tenía una conducta según el psicólogo trastorno de la personalidad según los estudios y cuando entraron a su pieza encontraron pornografía por ejemplo algo de sadomasoquismo todo eso y también armas así imágenes de armas tenía todo eso él en su pieza donde solía quedarse dormido en la casa de los ribeños una conducta llamativa un poco rebelde ella también porque según el testimonio de la gente que era del entorno ahora él ya se volvía conflictivo en esos últimos tiempos y justamente ya se terminaron dando estos casos de hurtos que fueron denunciados que se les atribuyó y es por ese motivo que ya lo iban a enviar a él y a su hermana encarnación y allí se generó toda esa revuelta por parte de él y premeditó este crimen porque dice que hasta apagó todas las luces de la casa para cuando llegaban de a poco los integrantes porque él sabía bien el horario que iba a llegar cada uno porque María Lourdes Ribelli tenía su propio vehículo ya trabajaba luego era independiente y llegaba a la casa en ese horario fue la primerita en ser asesinada 16.45 según la información para ser así exactos verdad bueno y la segunda persona en llegar a la casa si bien ella tenía luego su taller de costura dentro de la vivienda era Doña María tenía 59 años ella llegó cerca a las 19 horas pero ni siquiera se imaginaba que su hija ya estaba muerta adentro de su propio taller y abusada y abusada post-mortem de acuerdo a las pericias realizadas y María Angélica que ya fue recibida directamente de varios balazos así como lo estabas explicando vos ya se encontró de cara de frente con Amés y este ya le asesinó de varios impactos con el revólver uno de los revólver que él tenía por cierto y la tercera persona asesinada este joven que también estaba llegando de la entidad bancaria a la cual prestaba servicios también llegó cerca de las 20 horas aproximadamente y él llegó aparentemente con él si se habría dado un cierto forcejeo y trató de escapar así como se ve en el gráfico ahora él recibió cuatro impactos en total pero él entre todas las víctimas fue el que no murió al instante él agonizó su hermano llegó a la casa posteriormente lo encontró todavía con signos de vida pero lastimosamente ya nada se pudo hacer y se preguntarán ustedes es fortuito que haya disparado cuatro veces en contra de este joven no porque él a mes lo que había declarado ante el juez decía él que este hombre en este caso José Luis traía siempre a chicas en la casa y que luego de algún encuentro le obligaba a él ir a limpiar toda la pieza para que no quede un desorden y no importaba la hora y es por eso que se tomó y a eso iba justamente con la declaración que él dio en un momento ante la justicia que lo que más le daba rabia lo que más le llegó a molestar es que lo tenían como un empleado doméstico en la casa que él tenía que encargarse de toda la limpieza y eso fue acrecentando la rabia que él tenía y despotricó de esta manera José Luis que por cierto en aquella ocasión tenía 24 años el más joven dentro de toda la familia en la cocina él fue asesinado y encontrado por su propio hermano su hermano Raúl un conocido psicólogo en aquella época la verdad que por cierto llamó al teléfono línea baja de la casa y la atendió a mes ya después de haber asesinado a estas tres personas sí eso fue el disparador para que se descubra rápidamente porque no estaba en los planes de este adolescente de 14 años que alguien llame a la casa y que se descubra rápido sí pero dijo también Raúl en un momento dado que llegó a hablar después en medio al shock que significaba todo lo que pasó que le notó muy nervioso a mes al teléfono y tampoco le cerró la respuesta que le dio que supuestamente su mamá no se sentía bien y que estaba descansando en ese horario porque dice mi mamá no duerme tan temprano algo inusual sí y en ese horario supuestamente ya estaba durmiendo pero qué es lo que decía también la policía en aquella época que si Raúl llegaba antes podría haber corrido con la misma suerte que los demás integrantes de la familia porque todavía estaba en la casa a mes pero él llegó mucho después cuando finalmente ya él y su hermana escaparon de allí sí porque él tenía todavía bala en los revólveres uno de calibre 22 que era de caño corto y otro calibre 38 que era de caño largo utilizó ambos revólveres para poder asesinar a los integrantes de la familia si llegaba más temprano iba a ser otra la historia porque él tenía cargados los revólveres exactamente no tremendo y recordar nada más que en aquella ocasión fue justamente nuestro compañero Carlos Troche y ahora ya presentador de noticias que le tocó hacer la cobertura él estuvo allí en el sitio y mencionó que todo era demasiado hermético no se les permitía ni siquiera acceder a información anteriormente era mucho más difícil acceder a los datos de lo que pudo haber pasado en el sitio ya con el paso de los días uno iba teniendo el relato de esa manera normalmente se manejaba anteriormente y lo que nos explicaba también Carlos en la entrevista que nos dio hoy recordando un poco el caso es que anteriormente los procedimientos in situ para estos tipos de crímenes un juez tenía que acompañar anteriormente era eso y ahora un fiscal hoy era un fiscal y el juez solamente firma nomás ya un papel que es la orden de allanamiento en fin o del procedimiento y que bien sería eso volver a poner en los procedimientos que un juez vaya y haga orden de allanamiento y rápido como le facilitaría el trabajo a los policías fiscales porque cuanto tiempo se pierde para esperar una orden de allanamiento exacto de esta manera entonces estamos viendo este caso de archivo y vamos a hurgar en más archivos para poder darle a la gente uno de los tantos archivos que yacen en el departamento aquí de prensa del sistema nacional de televisión tenemos varios otros casos más que vamos a rememorar con ustedes a lo largo de las emisiones de QAP pero empezamos con este precisamente cumpliéndose 30 años de aquel atroz triple homicidio que terminó en una aparente venganza exactamente y dejar en claro esto que nada justifica lo que hizo esta persona adolescente de 14 años retobado que en ese momento no midió las consecuencias él puede justificar que lo trataron mal que le dijeron empleadita que le hicieron limpiar de todo se puede justificar pero esto no te lleva para poder cometer un triple crimen de acabar con la vida de las personas nada justifica hacer eso no pero aparte eso Raúl es evidente que acá existió una conducta psicopática claro porque la forma en como premeditó sin una justificación de por medio verdad tremendo realmente lo que respecta a este caso que estamos recordando y nada más para cerrar hace poco semana atrás en Estados Unidos un adolescente de 12 años mató a los integrantes de su familia porque le sacaron el wifi y también el videojuego un motivo así insignificante de la misma forma que Amés actuó lo hizo también este adolescente bueno por hoy es todo señor Raúl Bogarín nos encontramos el próximo martes martes nuevamente a las 20 horas 20 horas sí señor nos vamos chao estamos tomando la providencia del caso para tratar de aclarar este hecho bien copiado el criado y la criada están desaparecidos el criado tendría 16 años aproximadamente el supuesto voto entiendo que se dio la fuga nadie sabe sobre la autoría o no el hecho de parte de ellos pero se presume que puedan ser ellos porque están desaparecidos el lugar me confío J3 comprendido si usted puede sugerir a Meta 1 que tratele hacer un en la zona con la jefe de zona con operación